El proceso post-reparatorio genera curiosidad a los pacientes, como cuándo pueden volver a trabajar. Es uno de los temas más importantes dentro del trasplante capilar. Yo les aconsejo brevemente esto. Una operación de trasplante capilar los obliga a descansar hasta dos días después de la operación. Esto quiere decir que le recomiendo al paciente que haga reposo el día de la operación y el siguiente día. Cuando nuestro equipo o el paciente realiza su primer lavado puede volver a su trabajo. Cuando las heridas se curan y el paciente se cuida, el tiempo que necesita pasar para que no se note el trasplante capilar es aproximadamente una semana. Después de transcurrido ese tiempo, el paciente recuperará el aspecto normal y las evidencias de la operación capilar desaparecerán.